Radio Televisión París presenta un reporte especial sobre Luis de Rubroi, duque de Saint-Simon. Nace en París, Francia, enero 16 de 1675. Fallece en París, Francia, marzo 2 de 1755. Fue un escritor y diplomático francés. Es conocido por sus famosas memorias acerca de la corte de Versalles durante el reinado de Luis XIV. En 1721 viajó como embajador a España, un país que admiraba mucho con el fin de casar a Luis XV con su infante española. Fue en este episodio culminante en su carrera política que además vio recompensado con el título de Grande de España. Pero fue el último ya que a su retorno a Francia en 1722 no consiguió ascender a primer ministro. Y al año siguiente, fallecido su protector y amigo, perdió todo acceso al poder. Y sin nada que hacer ni expectativa alguna, se retiró de la corte a su castillo de la Ferté-Vidam, donde recibió con frecuencia visitas de su amigo Montesquieu, quien agradecía su amena conversación y amable trato. La principal obra del duque de Saint-Simon, Sus Memorias, un clásico del género autobiográfico, tuvo que esperar mucho hasta ser publicada a causa del caudaloso volumen de la obra, que fue custodiada por un notario. La primera gran edición fue la de Adolphe Cherull, a partir de 1858. Siguió la monumental de Bois-Lil de 1879 a 1930, en 43 volúmenes. Aún sigue siendo esta la edición de referencia. Solo se han vertido antologías y excerpta. Todavía no hay una traducción integral al español de las Memorias de Saint-Simon. Luis de Rubroi, duque de Saint-Simon. Otro trotamundo más de nuestro maravilloso planeta, que con su don de la escritura, publica memorias acerca de la corte de Versalles durante el reinado de Luis XIV. Radio Televisión París presentó un reporte especial sobre Luis de Rubroi, duque de Saint-Simon. Mario Muñoz Arevalo, Radio Televisión París.